Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano dedican todo el día a chismosear redes sociales. A estar pendientes de cualquier ridículo en público, de hurgar en las vergüenzas del ser humano y a punta de osos, de mostrarnos por qué en la vida real somos poco primorosos. ¡Qué chimba Max! Desde el Instituto Milford, en Vibra en las Mañanas, este es el Top de Max. Le marcamos al Instituto Milford para que nos cuente qué investigación tiene para esta hermosa mañana de miércoles. What for? Aló, aló, David. Hola. Gigante. Hola. El gigante, ¿cómo se llamará? Gigante. Se llama así Gigante, Maxito. Toma. Ah, hola gigante. Maxito. Ya, ya. Lo llamamos para la investigación. Ah, claro, sí. Por eso es que tengo listo el Bademe con digital. Solamente necesito palabras clave de este equipo tan maravilloso del programa para que... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Jesús! ¡María y José! ¿Qué? ¡Ay, Jesús! Cuando uno se asusta, dice Jesús. ¡Ah, María y José! Tenemos que hablar. O sea, el susto es más grande si uno más santos menciona. ¡Claro! ¡Jesús! Jesús María José. ¡Jesús María! Virgen de la Galicia. ¡Jesús María José! Yo me hago cuenta qué palabras me asustan a mí cuando me piden que esté seguro de algo que ni siquiera el que me pregunte está seguro. Como, ¿estás seguro de lo que me está diciendo? ¿Cierto? ¿Enviaste el informe? Sí. ¿Estás seguro? Espera, yo reviso. ¿Estás seguro la pregunta? Pero eso viene del colegio. Ah, si uno le preguntan lo que le pregunten. Sí. ¿Tú eres Karen? ¿Estás segura? Yo nunca. ¿Uno nunca va a estar seguro de lo que puede ser seguro? Uy, sí, total. Claro. Yo cuando compro tiquetes me dicen, ¿estás seguro? Y yo, no, no estoy seguro, pero cómpralos porque igual que... Claro, porque imagínese semejante pregunta, ¿estás seguro de su compra? Nunca estoy seguro. No, nunca estoy seguro. No. ¿De su infancia? O cuando le dije... Eso está colombiano, hasta un agente de tránsito. ¿Usted sabe lo que hizo? No. ¿Estás seguro? No. ¿Estás borracho? No. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Bueno, ¿estás diciendo la verdad? ¿Cuál fue la palabra que dijo? A ver si variamos este Oademe, ¿estás perdido? Está perdido. Para retomar el norte. Retomar el norte. Susto, peligro. Ah, Natala, hablamos el lunes. Hablamos el lunes. Tenemos que hablar, hablamos el lunes. Decidíte a una reunión. Tengo un retraso. Tengo un retraso. ¿Tienes un retraso, Cris? ¿En serio, Cris? ¿Hay algo que quieras contarnos, Cris? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? No lo estoy segura. Uy, Natal hizo contar una frase que escucho en Relaciones Tóxicas. Uy, ¿sierto? Que es... ¿Cómo es? Allá. Yo sacaba verdades así, así yo no supiera nada. ¿Cómo es? ¿Hay algo que yo deba saber? ¿Sí? ¿Hay algo que yo deba saber? ¿Hay algo que yo deba saber? Si a mí me preguntan eso, yo me separo. ¿Tú crees que hay algo que no me has contado? Lo sé todo. Lo sé todo. ¿Seguro me contaste todo? No, ay. Ay, ahora que no dije. Listo, ya creo que con estos datos. Sí, Maxito, prácticamente le hicimos el top. Gracias por hacerme el top. Mi título para hoy es... Lo más asustador 2023. ¡Eh! ¡Oh, Dios mío! Una recopilación de lo que más nos da sustico de este año. ¿Qué es lo que nos da susto? Descubrámoslo en este estudio juntos, arrancando con un extra. ¡Un extra! ¡Extra! ¡Extra! Lo más asustador. 2023. El extra. ¡Subió la gasolina otra vez! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Otra vez y cada mes! ¡Oh, por Dios! Más de 13 mil pesos el galón. Más de 13 mil. Otra vez y cada vez. ¡Y cada vez! ¡Llévame, llévame en tu patineta! Toca así en bici. Lo malo es que la primera vez uno no se da cuenta, pero ya uno le echa gasolina al carro. O sea, saca el billete grande y sube una rayita nomás. ¡Claro! Sube solo una. Ahí es cuando uno cae en cuenta. ¡Ay, pero! Solo una rayita. ¡No! Ya uno ve al bombero de la estación más seguido. Ya son amigos. ¡Hola, volví! Ya no me acaltas los 30 mil. Ya no. Es lo más asustador. Una rayita. ¿Subirá más? ¿Quién sabe? Sí, Maxito, hasta diciembre. ¿Sí? ¿Sí, David? ¡Sí, Maxito! No me asuste más, por Dios. No más. Pero basta de politics. Lo más asustador 20-23. Top número 10. El 10. Prepárense para este susto. Denuncia de acoso sexual sorpresiva que destruye su reputación. ¡No! ¡Qué nivel! ¡Masito! No, no, no. No, no, no. ¡Qué susto! Carecita, eso es muy asustador. No puede pasar en cualquier momento. Por eso digo ni calle o no tremendo. ¡Calle! ¡Claro que tal! Además que... Lo malo es que no sabemos... Por ejemplo, sí. Además que en el caso de los hombres me parece durísimo. Posibilidades de que me crean a mí cuando diga Max. Todas. Pollo que yo abusé de ellos en el programa de la mañana. ¡Ah! Pocas. No, no, no. Cero. Cero. Es más, si yo denuncio eso, quedó mal yo. Como, ay, Carecita Benazco me encerró en un cuarto, me puso el codo contra el muro y me iba a besarme. Me dijo, bésame. Y yo salí corriendo, la voy a denunciar. Claro. Mire, David, ya se está riendo. Claro, eso no tiene sentido porque también hay abuso en ese sentido. Claro. Pero lo que pasa es que yo creo que hombre o mujer siempre hay una creencia a favor en principio y también creo que por muchas razones, pues obviamente es así porque también en tantas situaciones de la historia ha demostrado la cantidad de falta de seguridad en la seguridad sexual de las personas en nuestro país. Pero claro, pues es lo primero que se asume y si no es así, imagínense qué tremendo problema. Oiga, y si las denuncias, quién sabe, falsas o no, acaban con la reputación, por ejemplo, de Kevin Spacey, actor ganador del Oscar, protagonista de House of Cards, lo sacaron de Netflix. O para dónde están lejos, el chisme de esta mañana que nos estaba contando Chris de Juan Pablo Raba. ¿Acaban con una producción como House of Cards por una denuncia que resulta años después? No, señor, ese señor tiene muchas. O sea, esa por la que lo denunciaron salió inocente ya hace como 15 días. Le faltan 20. Sí, no, no sé, no lo sé, no lo sé. Sí, no, ese caso no lo sé, Maxito. Maxito, cogió el ejemplo que no era, esos ejemplos son los que joden. No, pero que ese Maxito, de la que lo habían judicializado salió inocente. De la que lo denunciaron salió. Claro, pero si tiene 20, 30 más ahí debajo, no lo sé. Tiene 20 más, bueno, ya una salió inocente, esa al menos será inocente, ahí está. Faltan 19. Pero entonces ahora, cojamos la de esta mañana, Juan Pablo Raba, listo. Johnny Depp, ¿cuántos años dejó de hacer películas y todo cuánto dinero perdió por la acusación de su ex? Uy, sí, con la jodida que le metió a esta vieja. Eric, ¿ahora qué esperanzas hay para Juan Pablo Raba? No, pues que es difícil. Sí, que el juzgado... Es que lo que dice Carnicita, digamos que por un tema histórico y todo, pero así sea una mujer, por chiste, por venganza, el daño que le puede hacer a un man, siendo eso una mentira, es todo. Claro. O sea, así se compruebe que era mentira, queda uno jodido. Y por otro lado, la situación de riesgo de una mujer cuando no le crean, y cuando sí sea cierto y no le creen, y dicen, no, es que usted lo provocó, es que por lado y lado el tema... Jodidos. Muy jodidos. Jodidos. Este punto nos deja como... Triste. Resumen es que si a un hombre lo están acosando, no le van a creer, mejor ceder. ¿Es mejor cederse? ¿Es mejor cederse? Ceder. ¿Es mejor besar? Cederán ante mí. ¿Qué hago, denuncio o cedo? ¿Cedo? No, masito como siento que un niño. ¿Este es? ¡Más! 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 Pero no, Maxito, toca la radio. ¿Dónde tu corazón no late? ¡Claro! ¡Más! Porque llega o sigue la investigación del Instituto... ¡Chimba, Max! ¡Bravo! Tremendo. Gracias. Gracias, gracias. Pero prepárense porque esto es lo más asustador. ¡20, 23! ¡Es! Lo más asustador. Top número 9. Se agotan las entradas al concierto que estabas esperando. ¡Ay, Dios mío! ¡No! Uy, yo vi a más de una asustada con RBD. Eso te iba a decir. ¿Ustedes no saben el susto de estar en esa cola de espera? ¿O no? Y que se te cayera la página, Dios santo, eran horas de espera. Nati, yo la vi angustiada comprando esas boletas. No, Dios santo. Angustiada más asustada. Sí. Pero imagínense esa angustia que es gente que está comprando de inmediato con la tarjeta de crédito en la mano. ¿Quién se angustia más? A mí me angustia es cuando me acuerdo tarde de reservar un hotel y yo que dice, queda una habitación disponible. Sí. ¡Ay! ¿Será sinología? Uno tenía guardado ahí como en favoritos y después sale, ya no está disponible. ¡Ay, Dios mío! Ya no está disponible, es tan doloroso. ¿Y ahora qué voy a hacer? No. Pero ¿quién se angustia más? Nati con la tarjeta de crédito en la mano buscando y compitiendo con los compradores en internet. O el que está esperando el pago, la quincenita, y ve que las entradas se van agotando y él no tiene platica. Y así, cuando le pagan ya no, está agotado. ¡Qué triste! ¡Qué verdad! Pero asustador, muévanse con los hombres que miren lo que nos pasó. Por nosotros, por no movernos la primera vez. Ay, si yo no fui. Lo más asustador, 2023. ¡Es! ¡Oh, por Dios! Top número ocho. El amante está enloqueciendo de amor. ¿Ah? Estás todos como guapo. A mí sí me gusta que enloquezcan de amor por mí. Pero un momento, es el amante, entre comillas, el mozo. ¡Ah, el mozo! El mozo se enamoró. El mozo se enamoró. ¡Uy, qué miedo! Pero modo tóxico, modo lindo. Porque si yo tengo un amante... Perdóname, no hay nada más peligroso que una moza o un mozo enamorado. Está enamorando, ¿no? ¿Para qué tengo un mozo si no va a ser especial? Pues yo también quiero que le quede traga. No, pero ven, por especial, sí. Nada tan tan carismático. ¿No dimensionas lo que es un mozo? O sea, tú tienes tu esposo. Ajá. Normal. Tienes un mozo. El oficial. Y el mozo, un mozo enamorado, ¿qué te va a exigir? Tiempo, llamadas, salidas. Claro. O sea, no. Pero si uno no lo está pasando rico, ¿para qué tiene mozo, entonces? Pero, Nata, obvio que necesitas un mozo cariñoso, brusco. Claro, lindo, pendiente. Pero no enamorado, Nata. Todo eso menos enamorado. Yo sí quiero que mi mozo esté enamorado. Te metes en problemas, Nata. Claro, porque le pueden hallar el matrimonio con su marido. Nata no entiende. No, tóxico. Yo creo que Nata no ha tenido mozo. Nata, para que te entiendas, el mozo enamorado va a pedir el lugar del oficial. Sí. Claro. No, que entienda su lugar, pero que esté enamorado, que esté pendiente. No, no. No va a pasar. No me da más miedoso que un amante que lo sinte a uno y le diga, estoy sintiendo cosas que amo. No. No. Lo único que tienes que sentir es orgasmo, deliciosa. El único show de la radio donde tu corazón no late. No. Libra. Regresamos con la investigación que hoy nos tiene el Instituto Milford sobre sustos. Esto es lo más asustador. 2023. Lo más asustador. Los castillos o las casas del terror deberían de dejar tener zombies o gente mutante con sierras eléctricas para tener mejor en cada esquina gente que le diga a uno al oído estas frases que voy a pronunciar a continuación. ¿Quién va más? ¿Para cuál vamos? Niño. Niño. Para la casa. Top número siete. ¿Quién va más? Oiga, niño. Para la casa. Lo más asustador. 2023. 2023, el siete. Tiene un retraso justo después del desliz. ¡Ay, no! Lo que le pasó a la pobre Ali. ¡Ay, no! ¡No! ¡Oh, por Dios! Y ahora, ¿desde qué mes se puede hacer prueba de ADN? ¿Desliz? ¿Y toca decirle a los dos? Natalia va a la prueba de ADN. O sea, ya va. No es pasabel, pasabel, por quinto. No, no, no. Hablemos de esto. Yo sé que hay una gran comunidad de hombres que no saben y les embutieron un chinche. Sí. Debe haber una gran cantidad de fulanos que dicen... Porque saldría tan negrito seguro al tatarabuelo de ella que era como... ¡No! Malsito, por ejemplo, a hombres como usted o como yo, en estos momentos haciéndose el gol, ya les queda más complejo. Claro, porque tiene la vasectomía. Claro. Aunque, David, yo le voy a decir la historia de mi amigo Juancho. Se hizo la vasectomía. Sí, su amigo Juancho que hizo la vasectomía y a los tres meses estaba como conejo sin hacerse el espermograma. Pues muy bobo. No. ¡Oh! Sí. Tiene razón. Mejor cambiamos de punto que David. Top número seis. Top número seis. Top número seis. Pero, Maxito, no, respondele un poco. En el mundo ideal. Tiene toda la razón. Yo entiendo su tema de probabilidades. Listo. A mí llegan y me dicen, yo creo que este chino es suyo y yo con vasectomía. Y entonces me llegan con el mismo cuento. Ay, la vasectomía no es segura. Pero, mamá. Listo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo voy, me hago el espermograma. Si me salen ceros, lo siento, pero... Y si se le junta el conducto. ¿Cómo? El conducto está bailando, bailando y de repente, ¡pluc! Por eso, Maxito, pero si me hago el espermograma y me salen ceros, no. O sea, no le puede haber un esperma loco que se acomodó a un lado del escroto, detrás del testículo derecho y salió de repente. Maxito, le saldría el espermograma. Si no, no tiene sentido. ¿Está escondido, David? No, no tiene lógica. Adri nos cuenta en WhatsApp que dice, yo quedé embarazada, no sabía de quién era, del oficial o del otro. Y le preguntó yo que finalmente, pues, de quién era. Y dijo, del oficial, me di cuenta cuándo nació porque salió igualitico a él. Me salió de la oficial. Pero se lo embutió al oficial. A mí lo que me gusta es la doble oportunidad de escoger el mejor partido. Ajá, claro. Buenísimo, ¿no? Claro. Nata, si tú tuvieras un desliz con Cristian, con Max y conmigo, ¿cuál sería la opción? Y no sabes de quién es. Y tienes la opción de embutírselo a uno de los tres. ¿Cuánto gana cada uno? ¿Cuánto gana cada uno? No, no, aquí es en lo que hay un deslizador. ¿A quién se lo embutes? ¿Aujímetro? Ah, ojímetro. Es que si se lo embuté a David y sale negro, ya la embarró. Y si se lo embutó a Max y sale blanco. Claro, lo peor. O sea, conmigo no hay chavo. No, es el tema. El único show de la radio donde tu corazón... ¡Vengan amantes de su misma etnia! Nos quedamos en un puntico de Elícito Milford. Siga, por favor, Max. No, ¿esto qué es? Hablando de sustos. Qué susto. Hablando hoy de sustos. Lo más asustador 20, 23. Top número 6. El 6. Uy, Dios mío. Están saliendo a la luz. Los archivos X alienígenas. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ay, no van a llegar los aliens! ¡Van a llegar, David! Es que... En pruebas fehacientes, fotografías... Max, ¿qué ha visto? Estados Unidos va a revelar sus cadáveres alienígenas. A mí me sorprende la incoherencia de Max y de Karen, que son los únicos... Maxito, por ejemplo, viendo que Maxito es influencer de Cosmos, y Maxito siendo influencer de Cosmos, jura que en el universo somos los únicos seres inteligentes. Venga, David, yo planteo lo que pienso. O sea, después de las fotos que mandó el web el año pasado, se ve que hay mucha cosa allá afuera. Esto, la primera luz se está revelando. Sí, pero usted decía, Maxito, usted decía que no, que no era argumento. Yo lo que digo es que esté por aquí. ¡No! ¿Por qué no, Max? ¿Por qué no? Porque se llevaron a esa señora y vino a decir... ¡Niquiriquiñiquini! ¡Ah, no, Max! Yo no digo eso. Yo no digo eso. Que tomen fotos desde... Me amo. Que tengan guardado... ¡No! David... Pero existen. Debe haber quien sabe eso, si no, pues... Debe haber, sí, sí. Pero que estén por aquí rondando, yo no creo. Ah, no, pues no sé si rondando. No sé si rondando porque no quiero ser chismoso interestelar. Pero, sí, sí, pero pues... Como dice el mail de Chris Tyson es... Hay unos telescopios y el Hubble tomando unas fotos impresionantes allá afuera y nunca han cogido un ovni por allá porque le creemos a fotos borrosas desde un avión. Todo el mundo tiene celulares, hay 6 billones de celulares y le creemos una foto borrosa. No más, por favor, pero qué susto que no me toque lo de Independence Day. Lo más asustador 20-23. Ahí, Max. Tú podrías ser el protagonista. Extra, extra. Lo más asustador es olvidar dónde parqueó en el centro comercial y creer que le robaron el carro. No, a mí saben que me da susto. No, no que me lo roben, sino que se me van a quedar los minutos para salir del parqueadero. No, 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 lo voy a entrar. Quedó dos minutos para salir. Uy, ayer fuimos a grabar Experiencias Vibra a un centro comercial y yo me grabé porque su vida, o sea, en la tienda. Y dije, esta es mi referente para bajar al parqueadero. No me recorrí el centro comercial y no encontraba la tienda. Dios mío, no. Y yo dije, los OVNIs, los OVNIs, me corrieron a la tienda los OVNIs. OVNIs otra vez, esto es lo más asustador, 2023. Top número 5. Se juntaron el mozo y el esposo. Uy, eso rima. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo? Se juntaron el mozo y el esposo. Yo creo que ese hombre sintió un frío viéndonos a las dos en la misma mesa hablando. Pero el mozo, porque el esposo hablando. No, es que, ¿pero a quién le da miedo eso? A la persona que tiene las dos personas. Claro. O aquí le da miedo al mozo, yo no creo que le dé miedo. No, no, no. Le da miedo a la persona que tiene la oficial y a ella. A ella, claro, ya irá. Se me juntó el ganado. Exacto, se me juntó el ganado. Se me juntó el ganado. Yo le veía esa carita y estaba hablando. Qué susto que se le junte el ganado. Qué susto, sí. Y hay una, a un amigo una vez en una disco, a un primo se le juntó el ganado. ¿Y qué hizo? Sí, porque al parecer una de ellas le dijo que no podía ir. Entonces se le invitó a la otra y... Y después sí pudo. Y la duele llegó de sorpresa. Y después llegó de sorpresa. Pero la técnica del primo fue increíble. El primo se hizo el bravo con todo el mundo. Estaba ofuscado. Entonces ni abrazó ni besó a nadie. Y se fue. Ah, la técnica del molesto. La saco barata. Claro, técnica del molesto. Este es... Un nuevo código de los machos. El molesto. Señor de los números. Top número cuatro. Top número cuatro. Lo más asustador, 20-23. Ay, esto es... Viene barro ciego. Barro ciego. Antes del evento del fin de semana. Ahí viene el barro. Ahí viene la... Aquí, en la fosa nasal. Ahí se ve hundido el colorado. ¿Qué hacer ahí? Qué piedra. Qué dolor. Cuando los astros conspiran. Uy, no. Imagínate el caro para hacer ese fin de semana importante. ¡Guácale! Ahí salió. Esto es lo más asustador, 20-23. Top número tres. San Rico. Carajo. Están atracando el carro del frente en el semáforo. ¡No! 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 Ahí están. Miren, no, cuidado. No están. No están atracando ahí. ¿Y qué hace? No se siente un fresquito que no me atracaron a mí. No puedo atropellar a los asaltantes o sacar el celular y grabarlos. Grabar, llamar a la policía. No, qué susto. Qué susto tan horrible. Yo creo que si veo al papayazo, les echo el carro. Si no, los grabo. Y se marchó. Y se marchó. Y en su barco le llamó. ¿Ustedes qué harían? ¿Qué harían, Max? Sentir un fresquito, Max. Sí. Yo respiro y me saco el cuellito de la camisa como para que me entre aire, diciendo mentalmente, uy, siquiera no fui yo, me salvé. No, qué chimba de solidaridad. No, yo no me voy. No, pero es que si está con armados y todo, uno no quiere. Claro, David. Qué miedo. Gracias. Qué solidaridad. Así vamos bien. No, 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 David. A mí me esperan en casa. Yo siempre le digo, y a los de adelante les digo, no se muevan, déjese robar. Qué solidaridad. Ojalá nunca me pase delante ni de Cristian, ni de Nata, ni de Max, porque ante todo la solidaridad. La gente ayuda y agarra. Claro. Es que depende, pero si está armado y está apuntándole a todo el mundo, es que. La vida es una, déjese robar. Claro. El cementerio está lleno de valientes. No le va a apuntar a todo el mundo. Solo le puede apuntar a uno. Pero puede ser a mí. Claro. Puede ser a mí, David. Yo no quiero jugar con esa probabilidad. Ay, Dios mío. Muy temprano, la vida me dio susto al corazón. Esta es mi libre en las mañanas. Valiente no, solidario. Entregue las cosas. Guarde la vida. Guarde la vida, Tata. Y con el Instituto Milford hablándonos de... ¡Uy! Sustos. Qué susto. Qué susto, Max. Los sustos más grandes del mundo hoy. Hoy el estudio estuvo muy miedosito. Muy. Lo más asustador, 20, 23, señor de los números para... Top número 2. El 2. Después de que escapamos de la atracada del carro pasado, el susto grande es que tiene puesta la camiseta de la Selección. Y vienen a revis... ¡No! Y vienen a revisar los de la Federación. Ahí vienen los de la Federación a quitarme la camiseta de la Selección Colombia. ¡Qué de la... ¡Oh! Tranquilos. Tranquilos, señores de la Selección. ¡Eliminen las cosas! Tranquilos. ¡No! La camiseta es... Pirata. Señor de los números, creo que... Vamos para un extra, ¿o no? Extra, extra. Ay, Dios mío. Hoy... Lo más asustador, 20, 23. 20, 23. No han visto la peli de la Barbie. Y ya están que la quitan. ¡No! Otra semana, quitan la peli de la Barbie y usted, y usted no la ha visto. Estoy. ¿Cómo no la ha visto? ¿Quién no se ha visto la película de la Barbie? Estoy asustada. Es por la de Oppenheimer, ya la van a quitar y no la he visto. Ah, y esto termina en que activan la bomba. ¡Cómo usted no la ha visto! Aquí le dejamos a David Rodríguez, spoiler mal, para que se la destruya en 3, 2, 1. En la Barbie, en la Barbie, en la Barbie, aparece la creadora de Barbie. ¡No más asustador, 20, 23! Ay, Dios mío, casi, casi. Con inteligencia artificial, así que aparezca la creadora de la Barbie. Otro extra. ¡Extra! En un discurso de 8 minutos con la protagonista. David, yo pensé que lo hacía bromeando, pero está diciendo datos reales. Y la película termina en que la Barbie pide un examen de ginecología. ¡No, no! ¡Ay, Dios mío! ¡No! Señor de los números, por favor. ¡Oh, David! Gracias por anunciar al otro extra. Esto es. En OPE Jaime, abren a Jaime del parche de la creación. ¡Cierre el de los que nos quedan! ¡No más asustador, 20, 23! ¿Jaime se llama Jaime? Sí, se llama Jaime. ¡Jaime! Cuando vi que el man no quiere colaborar con la bomba y con la... ¡Pero esto es lo más asustador, 20, 23! En OPE Jaime. Luis Miguel con 30 kilos menos. Muy asustador. Pero, Maxito, yo creo que al contrario. Para mí, se ve mejor. Sí. No, yo sí lo veo como... No, se ve mucho mejor. Yo dije... Yo no entiendo por qué. ¿Les parece que es rellenito y así como... Pero dio susto. Cuando yo lo vi, me dio susto. Yo dije... ¡Ay! Pero después viví en todos los videos. Claro, se ve mejor. Está precioso. Yo lo veo desde la minito. Como cuando a uno le dicen que uno está acabado. Así. No, yo lo veo mucho mejor. Está precioso. Se regeneró. Deberíamos discutir esto luego. Está precioso. Se rejuvenen. Luis Miguel. Soy del Team Preciosura. Yo soy del Team El Nuevo Luismi. Soy del Team Nuevo Luismi. Yo lo veo muy raro. Precioso. Lo veo, huesudo. De hecho, voy a hacer dieta para parecerme a Luis Miguel. ¡Ah! ¡Eso! Gracias, Luis Miguel, por volver. Esto es lo más asustador 2023. Top número uno. Gracias, señor de los números. Lo más asustador 2023. Lo descubrí yo hace unos meses. Y lo quiero compartir hoy. Lo más asustador para mí este año ha sido... La Guaracha de Gregorio Pernilla. Que sigue a continuación. O sea, Gregorio saca una Guaracha. Sí. Sí, nada. El de una Guaracha hace años. ¿De verdad? No la... No la... No la... Escuchen. Escuchen su canción. Sugar Daddy. Esta es la nueva Guaracha de Gregorio. ¡Qué susto, Dios mío! ¡Qué susto! ¡Qué susto siempre estoy cuando me solicitas! ¡Conte bien bonita! ¡Nos vemos ahorita! ¡Te llevo para mí en la primera cita! ¡Gregorio! ¡Vamos! ¡Este es Gregorio Pernilla! ¡Qué susto! ¡No, pero esto es... ¿Cómo? Autotum Pernilla. Yo no le siento la voz por ningún lado. ¿Cómo así es? Es muy asustador. Es... Claro. Y además... Va a ser una Guaracha. Y en el video es un viejo sin camisa en una piscina. Con un montón de viejas ahí. Canto. ¡No! ¡Asustador, sí, sí, no! ¡Dario! ¡No! 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 ¡No me hagan esto! ¡No! ¡No! ¡Ay, no, la vi! ¡No! A través de Vibra 1049 FM en Vibra.com y en los oídos de tu corazón, esta es... ¡Vibra en las mañanas!